sin lugar a dudas la mejor inversión hoy es en conocimiento es el nexo entre tu yo actual y el de tu futuro deseado por eso hoy quiero poner en tus manos siete libros sobre siete temas claves que van a permitirte desarrollar tu máximo potencial así que si te interesa en esta clase de vídeos no te olvides de suscribirte al canal unirte a la comunidad privada y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te pueden ser de mucha utilidad para tu negocio si quieres aprender de inversiones negocios y finanzas personales visitarnos en www.academia simple.com hoy te voy a estar recomendando el pack emprendedor avanzado un pack ideal para que comiences tu negocio hoy mismo te voy a estar dejando el link en la descripción empecemos con el tema del día de qué va esta lista depende de a quién le preguntes es la respuesta que vas a recibir sobre la palabra éxito para algunos es mucho dinero para otros no tener que trabajar nunca más y para otros simplemente estar en familia por eso hoy te quiero dejar una lista de siete libros que tienes que leer sí o sí independientemente si te quieres volver millonario si quieres viajar por el mundo o simplemente cambiar tu vida actual porque estos libros son la clave para atacar todas las habilidades necesarias para desarrollar tu máximo potencial y cumplir con tus objetivos en esta lista vas a encontrar libros de negocios de finanzas de inversiones de vida de objetivos de cripto monedas y mucho pero mucho más así que acompañarme en esta lista que va a cambiar tu vida empecemos número uno enfócate consejos para alcanzar el éxito en un mundo disperso por cal newport quiero empezar este top con un libro que te va a llevar al éxito a través del foco vivimos en un mundo bombardeado por información principalmente negativa que destruye nuestras vidas poco a poco así que necesito que te alejes de esa toxicidad y comiences una nueva vida me gustaría leer la contratapa del libro porque si todos los libros que van a estar en esta lista son de mi biblioteca personal que es bastante basta no es por presumir pero si es muy basta y todos tienen muchas anotaciones y marcas que voy a andar comentando ahora en este listado te lo digo para que vos hagas exactamente lo mismo a muchos les cuesta rayar los libros o hacer anotaciones y es un punto clave para afianzar el conocimiento así que te leo la contratapa las distracciones no son malas en sí misma lo negativo es que por ellas no logremos concentrarnos en una sola tarea a la vez y por lo tanto no culminemos ninguna con éxito o dentro del tiempo que tenemos previsto para ella este es un problema cada vez más frecuente que lleva a muchas ocasiones a sentimientos de frustración ansiedad cansancio y altos niveles de improductividad en las organizaciones enfocarse en una sola actividad se ha convertido en una capacidad extraña en el mundo de hoy y por lo tanto según cal newport en un activo cada vez más valioso en un entorno competitivo y lleno de trampas que roban nuestra atención trabajar a fondo permite dominar información en menos tiempo resolver problemas de manera efectiva y obtener resultados sobresalientes lo cual redunda en satisfacción personal y en un impacto laboral positivo a partir de cuatro reglas prácticas este libro demuestra el valor de desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que incentiva la hiperconexión y la multitarea un libro excelente y que abarca a todos los ámbitos de tu vida desde el financiero hasta el familiar número 2 un millón de pensamientos deja ir la huella de tu mente con el gran místico del himalaya por om swami cualquiera pensaría que es un libro de meditación y de cierta forma tiene razón pero no es solo eso es un libro que va mucho más allá con enseñanzas modernas sobre cómo dejar la mente en paz y alcanzar un estado de abstracción tal que puedas desatar tu máximo potencial en cualquier momento callar la mente es la clave para avanzar mucho más rápido te leo la contratapa om swami es el aclamado yogui indio que lo dejó todo para irse a meditar 22 horas al día durante 13 meses seguidos en las cuevas y los bosques del himalaya tras miles de horas de intensa meditación en completa soledad hoy nos ofrece una guía única para aprender a meditar canalizar pensamientos inútiles y convertirlos en energía productiva de su mano aprenderemos cómo meditar correctamente en varios estilos y cómo dominar muchas prácticas yogicas que nos conducirán a la máxima autorrealización espiritual convertido en un best seller en la india un millón de pensamientos es un libro necesario para el lector moderno que quiere dominar el arte de la meditación cada uno de nosotros es un maestro con infinitas posibilidades a escala universal la meditación nos ayudará a cumplir nuestro verdadero potencial número 3 dinero domina el juego cómo alcanzar la libertad financiera en siete pasos por tony robbins siempre nombro este libro porque la información que brinda es muy valiosa no sólo por los conocimientos financieros en sí que te brinda sino por cómo encara el tema de las finanzas personales desde un punto de vista muy real enfocado a el trabajador al emprendedor o profesional que quiere alcanzar el éxito te leo un poco la contratapa lograr una verdadera libertad financiera no es tan complicado como parece pero hasta ahora sólo los más poderosos y conectados tienen acceso a la información y a las estrategias correctas gracias a una exhaustiva investigación y entrevistas sin precedentes con 50 de las mentes financieras más brillantes del mundo desde multimillonarios hasta ganadores de premio nobeles tony robbins ha descubierto siete pasos sencillos para que usted tenga el control de su futuro financiero este libro lo ayudará a aprovechar las oportunidades que hubiera perdido y evitar caer en los mismos errores que millones repiten todos los días es un camino simple y probado hacia la libertad financiera tony robbins ha entrenado a más de 50 millones de personas de más de 100 países más de 4 millones de personas han asistido a sus eventos en vivo en este libro consigue con un lenguaje claro e historias inspiradoras presentar los conceptos financieros más complejos de manera simple y aplicable con ello todos los lectores sin importar su nivel de ingresos podrán enfrentar y superar los desafíos que les impiden a la hasta ahora generar riqueza en sus vidas número 4 networking estratégico la regla del 5 más 50 más 100 para convertir su red de contactos en ganancias por judith robinet no es un libro de multinivel si es lo que estabas pensando es un libro que habla de la vida misma de las relaciones humanas este libro te ayuda a entender lo importante que es tener una red de contactos clave y no solo eso te da una estrategia para que tu red crezca de manera eficiente y controlada incluyendo a personas cada vez más influyentes esto es estrategia pura te leo la sinopsis mucho se habla del networking como una de las principales habilidades que todo profesional debe cultivar sin embargo no es claro en qué se diferencia de las relaciones públicas tradicionales o de contar con una abultada agenda de conocidos a quienes no ubicamos o que no nos tienen en su mente este libro le mostrará cómo crear de manera estratégica una red de contactos activa en la que premien la generación de valor y los beneficios a largo plazo para todos mediante pasos sencillos algunos de los cuales se apoyan en herramientas digitales conseguirá dar un nuevo sentido a sus relaciones profesionales para alcanzar sus propios objetivos al tiempo que contribuye a que las personas de su red logren también sus metas número 5 charlas ted la guía oficial de ted para hablar en público por chris anderson creo que hablar en público es clave para desarrollar al máximo tus habilidades sociales por eso te recomiendo mucho este libro el director de ted nos enseña cómo hablar caminar vestir qué hacer y qué no hacer a la hora de hablar en público mientras nos cuenta historias de sus participantes es muy recomendable y didáctico te leo un poco la contratapa ted revolucionó la forma en que se habla en público la manera como se divulga el conocimiento y los escenarios en los que se comparten ideas a escala global desde 2006 cuando se empezaron a realizar y a transmitir a través de la red las charlas ted se convirtieron en una marca única de cómo presentar y hablar al mismo tiempo que se consolidaron como herramientas de aprendizaje y divulgación de ideas frescas innovadoras y creativas sobre todos los temas de interés humano este libro pone al alcance de todos como ocurre el milagro de hablar bien en público de la mano del director general de ted chris anderson número 6 mba en 10 días guía paso a paso con las enseñanzas de las mejores escuelas de negocios del mundo por steven silverher este libro ya lo he nombrado en muchas oportunidades pero lo vuelvo a nombrar porque siempre recibo mensajes de gente a la que le cambió la vida ojo no es un libro de cuentos con historias lindas no para nada es un manual paso a paso que toca todos los puntos claves de los negocios desde balances hasta acciones pasando por bonos y marketing enseñándote sobre juntas de negocios y contabilidad sin dejar de lado la macroeconomía la micro y las finanzas empresariales como ves es algo ya bastante fuerte y solo para aquellos que quieran crear sus propios negocios o comenzar a invertir hoy la contratapa está compuesta por opiniones de grandes empresarios sobre el libro te las leo quien se haya planteado alguna vez estudiar un mba en alguna de las mejores escuelas de negocios del mundo tiene ahora una alternativa mba en 10 días resulta interesante formativo y por supuesto mucho más barato lo recomiendo tom fish ground marketing manager señor de coca-cola no podía hacer un paréntesis de dos años en mi carrera pero sabía que un mba me permitiría servir a mis clientes de manera más efectiva steven silvegel ha puesto estas herramientas al alcance de todos los profesionales de empresas grandes y pequeñas mba en 10 días me dio las competencias que muchos profesionales estamos buscando gary blaber director financiero de de carlill group con la misma eficacia que el método empleado en las mejores escuelas de negocios del mundo mba en 10 días logra que el lector aprenda a solucionar problemas de la vida real este libro es imprescindible como introducción para cursar un mba o como un mini mba en sí mismo gregory de swartz consultor señor de deloitte and touch en menos de una semana he podido refrescar los conocimientos de dos años de estudio este libro permanecerá sobre mi mesa el resto de mi carrera andrew crowley consultor de bain and company mba en 10 días me ha ayudado en numerosas ocasiones no sólo en el trabajo sino también en mi vida personal la capacidad de silverher para compilar todos los cursos de mba en un libro me ha aportado una visión más completa del mundo de los negocios james t money marketing manager de mcdonald's número 7 criptomonedas las mejores estrategias para invertir en bitcoin icos y tokens por gonzalo arzuaga un autor argentino que nos acerca al mundo de las criptos el libro está un poco desactualizado pero nada grave todavía sirve como una introducción no es que la teoría esté desactualizada ni los sistemas sino que por ahí desde su lanzamiento han surgido nuevas variantes que se podrían agregar diría que lo puedes aprovechar entre un 80 y un 90 por ciento te leo la contratapa sabemos a quienes les estamos confiando nuestros ahorros realmente tienen respaldo las monedas en muy poco tiempo el mundo financiero cambiará radicalmente ya que el dinero tal como lo conocemos hoy quedará obsoleto y palabras como bitcoin blockchain y tokens serán parte de nuestro lenguaje cotidiano criptomonedas es una guía fundamental para comprender los alcances de la segunda gran ola de la revolución tecnológica la del dinero digital cómo funciona dónde comprarlo y guardarlo de qué modo abrir una cuenta y cuáles son los valores estratégicos y oportunidades para invertir y ganar un libro de lectura obligatoria para aquellos que quieren aprender todo sobre este tipo de activos que sin duda será la estrella de la próxima década hasta acá los 7 libros que creo que van a cambiar tu vida si tienes alguna recomendación bibliográfica déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios y compartirlo con toda la comunidad la verdad que siento que me quedé un poco corto con 7 libros y me gustaría hacer una segunda parte si te interesa déjamelo saber también acá abajo en la caja de comentarios si te gustó el vídeo por favor dale like activa la campanita y suscribirte al canal visitanos si querés aprender más sobre negocios en triple de punto academia simple punto com hoy te estuve recomendando el pack emprendedor avanzado te estoy dejando el link en la descripción si ya tienes un negocio o querés empezar un negocio te recomiendo que nos visites en triple de punto emprender simple punto com porque tenemos un montón de herramientas que te pueden ser de mucha utilidad para potenciar tus ideas seguinos en todas nuestras redes sociales en instagram twitter y facebook y nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós